Y me dice, ¿quién eres? Le digo, yo, Violeta Santa. Y me pone, mmm, mmm, me digo, mmm, nada más, mmm, como este, ah, soy Violeta Santa Cruz González, porque ella conmigo es como santa, no como violeta. Entonces, le digo, entonces, estaba buscando porque necesito algo de ti, un teléfono, entonces me dice, ah, sí, se pegó. Le digo, dame tu teléfono, y me dice, ¿qué es el cel? Le digo, dame tu teléfono, me dice, me dice, me dice, ah, pues yo te he ido a buscar y no, no sabes. Le digo, no, ya, me dice, a ver qué te lo pasa, ¿no? No me lo quise pasar, porque no estás segura de que soy Violeta Santa Cruz, una moridense. ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza de quién? Es que, ella y una prima que tenemos. No, Esperanza de quién. De Arturo, ¿no? De su esperanza. ¿Eh? De su esperanza en la vida. ¿Qué están haciendo, amor?